Estamos en conversaciones y hoy estoy muy contento de tener a una gran amiga que quiero, que admiro, que te conozco hace más de un poquito de diez años, mi querida Vanessa Mateo, pero bueno, tú llegaste al CEA por ahí del dos mil cuatro o cinco, ¿qué pasaba? O sea, no, ¿qué? No, no digas esas cosas. Bueno, estabas muy niña. Era una bebé cuando llegué y sigo siendo. Lo sigues siendo. Eso es lo que más nos ha gustado verte actualmente con muchas cosas que has subido en las redes de la gente que te sigue y la que te va a seguir a partir del día de hoy, mi querida Vanessa. Porque al final, esta entrevista que te la pedí de corazón, porque estás enfrentando actualmente una situación que no quisiéramos que pasara en el mundo a nadie, pero te ha enseñado muchísimo y tú nos has enseñado que tener una buena actitud hasta esta enfermedad como es el cáncer, lo hace todo. Y lo hace más fácil, tal vez, pero al final tienes que luchar contra esto. Vanessa, ¿cómo has vivido esta situación en los últimos meses de tu vida? Bueno, yo creo que, o sea, pues al final pelear, tenemos que pelear, como tú bien decías, yo soy española, aunque ahora mismo parezca no sé de dónde, pero bueno, al final cuando tú quieres algo, tienes que pelear por eso, ¿no? Yo vine hasta el CEA a estudiar porque quería ser actriz, quiero ser actriz, soy actriz. Eres actriz, eres conductora. Sí, estoy actriz, exacto. Entonces vas avanzando, vas peleando por tus sueños, al final esto es como otra aventura más, ¿no? Quiero verla así porque al final, si empiezas a meterte en tu agujero negro, pues no vas a salir, ¿no? Entonces fue un susto, ¿no? Al principio, el que te digan, pues tienes cáncer, es lo último que te imaginas, ¿no? Yo pensé que tendría, pues un, estaba haciendo unas flexiones y dije, pues tengo un tirón en el pecho, yo qué sé, ¿no? Nunca, nunca en la vida se me habría cruzado por la mente, la verdad. Y eso que es, o sea, es normal, pero no sé por qué, no te lo imaginas, ¿no? ¿Y había antes en tu familia? No, nada, nada, nada. O sea, nadie lo ha tenido de, normalmente el cáncer de mamá, sí puede ser hereditario, entonces puede tener a alguien en la familia, pero no, ni por parte de mi mamá, ni por parte de mi papá. Y tampoco se puede prevenir. No, 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 no. También es otro de los mitos que pueda pensar gente de, si no hago esto, si no, si no como lo otro. Bueno, se puede prevenir, ya viste lo que hizo Angelina Jolie, ¿no? Te puedes quitar las dos boobies y ya, entonces, o los ovarios, ¿no? Es una forma muy drástica. Bueno, se puede prevenir. No se puede. Se puede prevenir, no sé si eres, yo no sería capaz de hacerlo así, porque sí, vaya, sin tener ninguna, ¿no? La obligación de hacerlo. Bueno, entonces tus síntomas fueron este tirón que dices, que sientes un dolor o... Sí, o sea, yo estaba haciendo ejercicio, lo normal, haciendo como flexiones y de pronto sentí como un jaloncito, como si te quemara un poquito, ¿no? Bueno, porque aparte eres súper deportista de mucho tiempo atrás. Ajá, sí. Y has cuidado mucho en ese aspecto. Sí, me encanta, me encanta comer. Ajá. Entonces, tengo que hacer mucho ejercicio, porque si no, pues uno se pone como pelota, que ya lo estaba también. De hecho, si me ves al principio... No, nunca te vi un pasaita de peso. Cuando llegué al CEA, hay muchos por ahí que lo pueden decir. Vamos a sacar tu historia. Saca las fotos, saca las fotos. Y tenía como seis kilos encima. Sí. Y luego no sé por qué en el CEA... Es muy alta también. Sí, bueno, pero igual. O sea, no sé por qué, cuando estamos estudiando en el CEA, eso no lo dicen, pero es verdad. No sé si porque la presión, porque mal comes, porque estás encerrado todo el día, engordas. Casi todos los que estábamos en el CEA... Cuando te malpasas y... Ajá, engordamos. O sea... Y cuando te comer cosas nutritivas, pues te vas a la maquinita y a sacar algo de las patas. Entonces, bueno, no sé, o no, no sé, no sé qué es. Bueno, no a todos de Spaz. Pero no, de mis compañeros, fácil te puedo decir cinco, que engordamos en el CEA, y luego una vez que salimos, como que nos volvimos a poner fit otra vez. Pues sí, porque hay muchos de tu generación fit, ¿no? Sí, sí, sí. Alejandro Nones o... Sí, Alejandro Fernanda, que está con las clases de yoga, Marisol, Power Power. No, 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 no. Bueno, tú ya también ya fit en su momento. Bueno, y entonces yo estaba en mi momento fit haciendo... De hecho, o sea, este año lo empecé, que de verdad, yo me sentía la más poderosa. Ya estaba corriendo lo que nunca, ¿eh? Como 10 kilómetros. Para tu maratón preparándote. Haciendo mis ejercicios. Entonces yo llego, ya sabes, principio de año, las ideas estas de que voy a conseguir el superpersonaje, no personajes cortitos, sino ya el megapersonaje que me va... ¡Uh! Y yo estaba haciendo mi ejercicio y ¡oh, sorpresa! Me llegó otra sorpresa de personaje que no era la que esperaba, ¿no? Entonces, pues me fui al... Me tocaba ya, ¿no? De todas maneras, ir al ginecólogo para hacer mi panicolago anual. Con lo del COVID, lo había pospuesto. ¿La mastografía la hacías...? No, apenas empezaba. Este año me tocaba hacer la mastografía. Bueno, el año del COVID me tocaba. O sea, estamos haciendo cuentas de números cuando enseño. Cuando... A los 40 se supone que tienes que hacer tu primera mastografía. O sea, a mí me pasó COVID. Como con los hombres de la próstata, aparte también de los 40, como dicen. Exactamente. Entonces, como pasó COVID, yo no empecé con la mastografía. Entonces, tengo 43. Ahora mismo ya debería haberme hecho varias, pero pues no me hice. ¿Una al año? Una al año. Una al año lo mismo que era el papá Nicolau. Y lo mismo que ustedes tienen que hacer lo del... La próstata. Lo de la próstata también. El antígeno próstata. El antígeno. Y entonces, con lo del COVID, no había ido con mi ginecólogo. Entonces, dije, bueno, pues ya es hora. Ya pasó todo lo más peligroso. Ya hay que retomar la vida. Entonces, fui al ginecólogo y le dije, ay, fíjate que... Digo, normalmente te tocan... Aprovechando. Aprovechando como que siento una pelotita aquí rara. Digo, yo había tenido previos de que tenía como inflamados los ganglios de aquí, los ganglios de la... Y me asustaban, me asustaban. Y la realidad es que no pasaba nada. Entonces, dije, bueno, otra vez, si es que fuera un ganglio, se inflama y se desinflama, ¿no? ¿Y eso puede ser consecuencia también del cáncer de mamá? Ajá. Ahora que ya... Ahora, después del tiempo, dicen, pues eso era una infección o algo que igual el cuerpo te estaba avisando de antemano. Pero, pues, como cuando te dicen, el doctor, se inflama y se desinflama, es bueno, lo problema es cuando se queda. Exacto. Entonces, el punto es que mis ganglios se inflamaban y desinflamaban, pero no se quedaban. Entonces, no había nada que tratar, ¿no? Hasta que no pasara. En ese aspecto, exacto. Sí, cada... Pues tenía que hacerme mis revisiones. Que por COVID no me hizo. Entonces, ya fui. Y el doctor, ya sabes. Eso sí, eso sí. Por favor, doctores, tengan un poquito más de tacto, ¿no? O sea, de pronto, no, 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 no. Vete ahora mismo que te hagan un estudio porque eso está peligrosísimo. Eso se siente muy mal. Y, ¿no? Así el ataque de pánico yo ahí... Ahí mismo te hizo un chequeo. Y entonces ahí mismo, así, él me tocó. Y me dijo, baja abajo que te hagan ya la... Eso, la mastografía y unas ecografías, las dos, ¿no? Para descartar. Entonces, en ese momento, o sea, de hecho, él mismo fue el que me dijo, te voy a hacer un pase directo y bajas, ¿no? Estaban, bueno, en el hospital. Y me bajó a donde estaban y ya me hicieron. Entonces, conforme me estaban revisando, la chica que me estaba haciendo la mastografía, me dijo, o, ¿qué tienes, no? Ya empecé a decir que, oh, esto no está sonando. O sea, ¿qué tienes en respecto de síntomas o...? Ajá, ¿de qué síntomas o qué es lo que me habían dicho? Para ver si no metía la pata, ¿no? A su, ¿no? Para ver qué era lo que... Dije, no, pues que es una pelotita que para descartar con lo de la vacuna, por ejemplo, había inflamaciones de ganglios en también. Y entonces podía ser eso, ¿no? O líquidos, en nuestros casos las mujeres pueden ser también de... Yo no he tenido hijos, entonces los ductos son días de beber a los jueves. Entonces, después se pueden quedar con líquido. O sea, no ódulos, bla, bla, bla. Hay miles opciones. ¿Y ahí todavía te pasaba por la mente de...? ¿Cáncer? No, 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 nada, nada. O sea, digo, el doctor ya me lo había soltado así medio de esto, pero dije, ya, es lo mismo que el otro, ¿no? Si es que fuera algo. Si fuera algo más grave. Pero bueno, igual de todas maneras, estaba un poco nervioso el asunto. Pero bueno, como decían lo de los nódulos, que también era que ser un héroe de las vacunas, que no sé qué, que te inflama, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿qué puede ser, no? Bueno, el punto es que hacen eso, me hacen la radiografía. Y me dice, y la doctora ahí, le dije, por favor, dígame, ¿no? Dice, no, es que no puedo. Y le digo, dígame más o menos... Digo, yo entiendo que, ajá, entiendo que puede ser. Me dice, bueno, se ha descartado que es nódulo, se ha descartado que es líquido y se ha descartado que es muscular. Y dije, ahora tenemos que hacer una biopsia para poder seguir avanzando, ¿no? Ya cuando te dicen biopsia, dices... Sí, aunque a lo mejor no entendamos por el término... Bueno, yo creo que ya por tantas películas y tantas cosas, ¿no? Como que ya uno ya se ubica que lo de la... Digo, ya me tienen que meter a una inyección así de gorda y hacerte la biopsia para descartar... O sea, ya es un tumor, ya básicamente, ¿no? Entonces, puede ser malo o puede ser bueno. Pero bueno, que es un tumor, es un tumor. Ya no hay, no había más opción. Entonces, sales con este previo resultado. ¿Cuándo regresas? ¿Qué pasa? No, yo todavía estaba como incrédula, ¿no? Eso que te quedas como frío. Entonces, pues no, fue con mi novio, ¿no? Porque le hablé saliendo de ahí porque ya se había descartado lo menos, ¿no? Entonces, ya yo no le había dicho nada a nadie porque, pues, asumía que no era nada. Entonces, ya le hablo y, ¿no? Pues así, ¡ay, qué hago! En un ataque de pánico porque no sabes... Digo, pues, entonces ya quiero hacerme la biopsia ya. Yo quiero resultados ya, ¿no? Quiero que esto se posponga, ¿no? Y perdiendo más tiempo. Perdiendo más tiempo, ¿no? Que al final era como... Con el cáncer, factor tiempo es lo más importante, ¿no? Entonces, cuanto antes estés, antes estés en tratamiento, antes sales. Mucho silencioso y que sigue avanzando y sin darte... Y no te das cuenta. Exacto. Entonces, pues, ya me hicieron... Ya, bueno, empiezo a hablar, pues, me dijo, pues, tienes que hablar con tu familia, tienes que prevenirlos porque sea bueno o malo, ya tienen que estar informados, ¿no? Entonces, mi familia está en España, no está aquí. Yo aquí tengo mi familia adoptiva, pero la realidad es que yo no tengo a nadie de mi familia aquí. Entonces, pues, tengo que avisarles, tengo que ver qué voy a hacer, ¿no? En España, si me quedo en España, porque, pues, con el seguro, pues, puedo hacer el tratamiento, si me quedo aquí... Bueno, ya estaban viendo todos los panoramas de todos los tipos, pero... Todavía sin un resultado. Todavía no sabíamos si era bueno o era malo. Entonces, digo, sea bueno o sea malo, al tener una pelota en el pecho, te la tienes que quitar. Eso era un hecho. De entrada, sí. O sea, no sea... No importaba, ¿no? O sea, me iban a tener que operar si así. Entonces, lo que dependía de lo de después era el tratamiento de las quimios, radios y demás, ¿no? Exacto. Entonces, se determina que es malo, ¿no? Me hacen una biopsia, te meten una inyección así gorda, horrible. ¿Y cuánto tiempo pasa en ese tiempo? No, no, yo traté de hacerlo todo lo más rápido posible. O sea, del día siguiente casi casi. O sea, pues no al día siguiente, pero sí, en cuanto me dieron la cita, a los tres días, hice eso. Entonces, espero el resultado. Y a los dos días fui a ver al doctor. Y ahí te dio. Bendito Dios, porque tengo las posibilidades. Tengo que admitir que ahí estoy... ¿Qué es lo que me decías? O sea, bendecida infinitamente, tengo un seguro médico y tengo el apoyo de mi familia, ¿no? Que también fue de una forma casi fortuita que entrara, me decías, la póliza. Ajá, la póliza. O sea, y eso le dan la letra chiquita. O sea, yo me he apuntado, estoy en el seguro y resulta que los primeros dos años no te cubre si tienes cáncer, ¿no? Entonces, si justo cumplía yo, estaba empezando mi tercer año. Con este seguro. Con este seguro de gastos médicos mayores. Y me agarró por los pelos y no me habría cubierto seguro. O sea, me habría tenido que ir a España, evidentemente, porque aquí no, imposible, ¿no? Pero fue, o sea, milagroso en cierto modo. O sea, no puedo dejar de agradecer porque, o sea, si hubiera pasado eso, unos meses antes me hubiera tenido que... Porque además del desgaste emocional y físico, pues también viene esta parte económica. Sí, sí, es un dineral, es un dineral. Que a la gente le quita las ganas también de luchar porque dices, ¿para qué me meto más en deudas? Digo, hay muchos factores, pero al final de cuentas quieras o no es una preocupación tener esa parte. Bueno, entonces llegas con el doctor, te da el resultado, te dice, es cáncer. Es cáncer y es maligno. ¿Y qué pasa por tu mente? No, te digo la verdad, a día de hoy todavía siento que tú ves como una película en la que yo estoy alejada, ¿no? Yo creo que por eso todavía no... A mí, yo siempre ante situaciones complicadas, no sé por qué, como que te desdoblas, ¿no? Entonces, siento que estoy haciendo un personaje. Quizás cuando pase todo esto... Quizás. Estoy platicando con la actriz. Exacto. Entonces te hace mi personaje, que no es real. Entonces, como que no... O sea, digo, tienes días en los que de pronto se te da el bajón y te sientes horrible y frustrado y no sé qué. Pero creo que como antes de que postara cáncer. O sea, no es que me sea peor ahora, ¿no? En el sentido de que, ¿qué haces? Pues, actúas. O sea, yo no te puedes quedar parado. A mí me enseñaron algo que no te puedes quedar parado. Siempre tienes que ir hacia adelante. No sé si haya un precipicio más adelante, no sé si... No importa, tú sigue avanzando, ¿no? Entonces, pues, te lo dijeron, ok, entonces, ¿qué? Sigue. ¿Qué hay que hacer? Ya, ¿cómo me quito esto, no? Digo, ¿qué hago? Entonces, la noticia, pues, eso. Avisar a todo el mundo, ¿no? Porque, pues, no sabes. Al final es cáncer, ¿no? Digo, evidentemente, el cáncer de mamá es el cáncer más común, por desgracia. Y está muy controlado, para bien y para mal. Hay muchos tratamientos y prácticamente muy poquita gente se muere de... Bueno, se mueren, te pueden morir, pero muy poca gente se muere de cáncer de mamá, ¿no? Y también me comentabas que ha avanzado mucho la ciencia. Sí. Yo estaba con tratamientos para las náuseas y para todo esto durante la quimioterapia. Mágicos, o sea, de que te ayudan un montón para no tener los síntomas, ¿no? Que antes lo veías en las películas y lo ves en la realidad, ¿no? Todavía hay días que tienes náuseas, vómitos. A mí me sangraba mucho la nariz, por ejemplo. La caída del pelo. Que ahora hay unos aparatos también, incluso, que te podrían ayudar. Pero bueno, las cejas y las pestañas te van a ir de todas maneras. Entonces, igual hay pelucas, pues, ya, ¿no? O sea, no, pero que ha avanzado mucho, cada, de verdad, cada semana se acaban como cosas nuevas. Oye, Vanessa, ¿cuánto tiempo ha pasado precisamente desde ese aquel día, poco difícil, crítico, oscuro, al día de hoy? Pues, ya pasaba, pues, fue casi mi regalo de cumpleaños, ¿no? Además, fue cuando todo pasó. Yo vine en enero, pues, en febrero, a principios de febrero empezó todo el show. Y... Digamos que siete meses, más o menos. Ajá, más o menos. Algo así. Y en estos siete meses es como un renacer también para ti en muchos aspectos. Tal vez de valorar más las cosas, de aprovechar cada detalle, comer más. Comer, sí, comer, comer. No, comer siempre he comido mucho. El apetito no se me va, aunque tenga náuseas. No, ¿sabes qué es curioso? Que he aprendido mucho más, o sea, he aprendido mucho de mí. He aprendido mucho de la gente, ¿sabes? ¿Con quién cuentas, con quién no? Con quién, no, y deja, no solo con quién cuentas y con quién no, de que la unidad de verdad te da mucha fuerza. O sea, yo siempre cuando tenía problemas me escondía, no decía nada, ¿verdad? ¿No? Entonces ahora con las redes sociales, pues, tú puedes hablar y decir cómo te sientes cada día, compartir, ah, pues, me salió cáncer, ¿no? Y cómo mucha gente reza por ti, te apoya, te ayuda, está contigo, ¿no? O sea, como que amor. Yo he sentido mucho amor que no sabía que estaba ahí, ¿no? Entonces también te da fuerzas para no rendirte. También te das cuenta cómo, pues sí, cada mente es un mundo, ¿no? Tenía compañeras que en cuanto les dijeron, o sea, lloraban, también, si tienes hijos es más extraño, ¿no? Si, ¿no? Pues, ¿qué vas a hacer con tus hijos o qué, no? Pues, dejarlos solos o al final esta maldición se la puedes pasar a ellos, ¿no? Claro. Entonces entiendo que es mucho más fuerte, pero no, o sea, de que eres, eres mucho más fuerte gracias a la gente que tienes alrededor. Yo no tengo aquí mi familia, mi familia está súper presente, de todas maneras, aunque no esté aquí, está todos los días hablando. Mis amigos, que no están muchos aquí, también todos los días, y de pronto se empiega así como, como que te agarrar, como si me agarraran, ¿no? Está cañón, es muy, estoy bendecida. Todos esos mensajitos que te ponen, porque los leo hoy en tu Facebook y en tu Instagram eran de échale ganas, ¿sí te funcionan entonces? A mí sí me funcionan. Si te alimentan esta parte de decir, no estoy sola, lo tengo que hacer tal vez también echarle ganas por el apoyo, por el cariño. Sí, porque te empujan. Porque me quieren ver bien. Ajá, ¿no? Y ya, bueno, y luego no sabes, ¿no? No importa si te quieren o no te quieren ver bien. A mí en ese momento me alegran el día. Entonces yo sonrío, me entretengo y eso me hace feliz. ¿Qué hace endorfinas? ¿Qué hace que quiera salir? ¿Qué hace que quiera demostrar? Bueno, también veíamos una sesión fotográfica que tuviste hace poco. Ah, sí, estuvo muy, muy padre. Fue un día después que me afeitara completamente la cabeza, o sea, me rapara. Entonces fue como, por eso dije, o sea, fue como, enfréntate y ahora es una sesión para mujeres que dejan huellas, se llama, de unos zapatos. Y de pronto, enfréntate a la cámara con una cara, bueno, con mi cara, ah, pero que se vea completamente, ¿no? Uno como que con el pelo, pues te escondes, o sea, sería absurdo decir que a mí me encantan las mielenas estas gigantes, ¿no? Exacto. Y como que te sientes más femenina. Yo cuando me corté el pelo, de pronto me sentía como más masculina. Es estúpido pensar eso, pero es así, no sé por qué. Entonces, como que me sentía más, ¿no? Entonces, como que ya me tengo que vestir más de rosa, me tengo que arreglar más. Entonces, enfrentarme a esas fotos, no sabes qué bendición fue también. Porque de pronto me sentí, no sé, era raro, pero como que vas buscando como tu otro, a mí me encanta la foto, de todas maneras, ¿no? O sea, sinceramente que te guste la actuación, la cámara, la foto, fija, me parece muy, muy divertida. O sea, entonces vas encontrando como tus perfiles, tus cosas, y reencontrarte contigo otra vez, ¿no? Como si, ay, hola, porque no te reconoces. O sea, yo sé que suena muy absurdo y que es muy banal y que, ah, te estás cuidando. Y mucha gente dice, ah, que no tengas cejas, que no tengas pelo, que engordes por los esteroides, la cortisón, lo que fuera. Pero al final es como que no te reconoces cuando estás en el espejo porque hasta las expresiones son como, son las tuyas, pero el marco es diferente. El ser actriz significa que te ha ayudado en este proceso porque me comentabas, tal vez cuando no tienes estos ánimos de, pues, sacas el personaje o te pones en la situación de que, ¿qué haría, no? Una persona que tenga que interpretar a esto. Sí, o sea, a mí sí me ayuda. Tal vez me estoy pasando vivencial, ¿no? Sí, pero pues, al final. Pero, por ejemplo, alguien que no es actriz, alguien que... Pero es lo mío, o sea... ¿Qué le dirías? Yo diría lo mismo, o sea, yo cuanto peor me siento, y mis amigas ya me han cachado, cuando yo peor me siento y más fea y más insegura es cuando ves mis sesiones de fotos. Yo hago, me arreglo, me pongo mis 20 pelucas, me siento, o sea, al final ponerte colores vivos, ¿no? O sea, a mí yo dije, el negro se anula, casi, casi que no lo uso, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me suben la energía. Yo, o sea, la pintura, el bailar, el... O sea, todo ese tipo de cosas me sacan del círculo este oscuro, ¿no? Suena un poco como infantil, igual, sí, y tonto, ¿no? Pero cuando empiezas a caer así como en el, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me duele, o sea, ¿no? O sea, me siento fea, me siento mal, me siento sola, me siento que me voy a morir, lo que fuera, y de pronto romperlo. O sea, yo, igual haciendo ejercicio, a mí el ejercicio me ha ayudado mucho, por ejemplo. Yo hago ejercicio y casi siempre lloro. Entonces, como si mi cuerpo... Porque también estás limitada en ciertas cosas de que hacías antes. Sí, pues yo hacía, sí, yo hacía mucho más box o Muay Thai y baile y todo. Yo me dedicaba a dar clases, ¿no? Entonces, no puedo hacer ese tipo de ejercicios ahora tan agresivos, sobre todo con este lado porque está el cáncer, en el otro porque está el... Me pusieron el catéter, entonces, pues cualquier golpe es peligroso porque es una cosa que va al corazón, ¿no? Entonces, tengo movimientos limitados, ¿no? Pero puedo seguir haciendo ejercicio. Pero el punto es no dejarse. Todo con medida, nada con exceso. Yo sé, ¿no? Por eso mis análisis fueron hasta el suelo en los últimos porque yo me sentía ya roque de nuevo. Y no. Y pues no. No, o sea, no puedo. ¿Cómo va el proceso ahorita de esta enfermedad, de la lucha contra el cáncer? Pues seguimos avanzando. O sea, el caso es que... Bueno, después de hacer yo todos mis estudios, se suponía que tenía cáncer etapa 1, que era esta pelotita, y iba a hacer la operación y unas 4 o 5 quimios para asegurarse de que no se esparciera. Sencillo, digámoslo de forma. Ajá, dentro de todo, sí. Como que iba a ser fácil, me daban un poquito de quimio, un poquito de radio, como 4 o 5 y ya. Bueno, el punto es que, eso sí, para que lo digan y lo hagan todos, yo, mi doctor, me aconsejó que me hiciera un PET. El PET es como una máquina que te meten para descubrir si tienes cáncer en cualquier otro lado. Exacto, exacto. Entonces, te ponen un líquido y te vas pasando al... es un aparato. Entonces, te lee las posibles otras células cancerígenas de mi cuerpo. Evidentemente, estábamos pensando que no había nada más. Entonces, ahí en el PET se descubrió que sí tenía más. Entonces, que había pasado una, como una zona más... O sea, digamos que con la simple mastografía no se ve, no se ve más que, digamos... Ni con la ecografía, ni con el más avanzado, y el más grande, y el más centrado. Entonces, había otro chiquito... Entonces, se descubrió otro chiquito más hacia el esternón y otro más hacia... Este es normal. Casi siempre, cuando tú tienes cáncer de mamá, ya ha pasado, bueno, o está más grande, casi siempre se va hacia la axila. Después de que pasa la axila, ya puede irse hacia el esternón, pulmones y la habla. O sea, es como el proceso... Como una metástasis ya en un grado. Bueno, sí, pero sí, ya cuando está en metástasis, cuando pasa a otro órgano. Entonces, el punto es que a mí, yo solo tenía uno chiquitito en la axila, y el otro, un poquito más grande y más peligroso, que estaba acercándose hacia el pulmón. Está en la zona, todavía sigue en el pecho, pero más cerca del esternón pulmón. Y eso gracias a decir, sí, quiero hacerme este estudio. Que cuesta un mineral. Por eso te digo, si no tienes, está muy cañón. O sea, digo, el seguro me lo va a cubrir. Me lo cubrió ya, de hecho. Pero si no tienes un seguro, ¿cómo haces? O sea, de verdad lo del factor dinero, y ahora la salud pública... O sea, yo me estreso un poco porque sí. O sea, yo medicamentos que yo necesitaba tomar, me los cambiaron porque tuve la fortuna de que tengo un seguro que me lo ha estado cambiando y he estado buscando alternativas, pero muchos de los medicamentos que tomaba tampoco estaban, ¿no? O sea, como que es verdad lo de que no hay determinados medicamentos para las quimias. ¿Cuánto crees que se podría gastar una persona al mes? No sé, o sea, el PET solo cuesta 30.000 pesos, ¿no? Entonces, y con descuento. Entonces, no puedes hacer eso. O sea, yo cada vez, pues no sé. Es que no sé. No sabría decir. La verdad, porque yo ya no... Pues sí. La verdad, bendito Dios. Firmas, ¿no? Bueno, tienes que llevar tu coaseguro y bla, bla. Pero bueno, aún así, ¿no? Lo de las inyecciones que me tengo que poner ahora. Por ejemplo, cada inyección yo conseguí más baratas, como a 1.800, pero cada inyección cuesta 5.000. Y tienes que poner 4 inyecciones después de cada quimio yo ahora, ¿no? Entonces, además de las quimios, que no sé, 100.000, no sé cuántos sean, ¿no? Más las premedicaciones, más bla, 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 ¿no? Entonces, es un... Entonces, descubres todavía estos otros dos. Ah, entonces descubro que hay dos. Entonces, paso automáticamente a etapa 3. O sea, estaba en etapa 1, entonces se vuelve a cambiar todo. Entonces, ya no vamos a operar primero. Vamos a controlar los que están, ¿no? Como separado. Entonces, ya pasa de ser 5 quimios a ser 12 y semanales, más otras 4 que son las dobles, son las que estoy ahora. ¿Sigues todavía en el proceso de las quimios? Ajá, y entonces sigo en las quimios, ahora estoy en las dobles, que es... Como son muchas más fuertes, las primeras eran semanales y estas son cada 20 días. Entonces, ¿y cuántas te faltarían en teoría para después ver cómo va el proceso? Y entonces, ya apenas estoy acabando, me tocaría la semana que viene la penúltima y ya 20 días y la otra. Y ya otro mes. Vuelves a hacer otro estudio. Y el PET, otra vez. Tienes que hacerlo para ver si se... Si, si ayudó precisamente a... Pero que si ayudó, sí, ya se siente menos, por ejemplo. Si has notado tú un cambio. Sí, 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 sí. Sí, ya se siente menos. Se siente más en el cuerpo. Ya es ódio. La reacción. La reacción es ya estar más heavy. Oye, ¿y la pareja qué tal? ¿Ha estado siempre contigo al pie del cañón? Sí, sí, sí. Sí, ahí he estado. He estado apoyándome en todo, mi pareja, mis amigos, con mi familia aquí todos los días. Y apoyándome porque aparte es complicado. A mí me adelantaron la menopausia, por ejemplo, mis cambios de humor. Si de por fin las tenía. Pues. Loco, la verdad es que me vuelvo loca. O sea, yo podría estar hablando contigo y me salió a llorar. O sea, me controlo, pero naturalmente como que te sale así la locura, ¿no? Oye, Vanessa, también algo que me comentabas es que no hay mucha información. Aunque pudiéramos pensar que está inundada las redes y está inundado el YouTube de información que pueda funcionar. No hay. No hay. No. O sea, es como tabú. Digo, que yo estoy en varios grupos y te tienes que hacer casi que llenar un formato para poder participar, ¿no? Claro. Entonces, yo no sé si es por el rollo de que no quieren como que todo el mundo sepa los malos momentos, ¿no? O sea, la realidad es que de pronto sí quieres mandar todo a la mierda. Pero, y no te puedes desahogar. Quizás que por eso lo hacen como más cerrados, ¿no? Pero digo, pero al final no tienes nada. ¿Sabes qué pasa? Y yo escuchaba mucho entre ellas que decían que sí era un castigo, que sí, por qué, la maldición de esto. Yo no creo que sea un castigo. O sea, yo no creo en esas cosas de que te castigan y que tu enfermedad o las cosas malas que te pasan es porque hiciste... O sea, creo en el karma, que si haces mal las cosas, te va a ir mal en la vida. O sea, pero también creo que también son pruebas que te ayudan a darte cuenta de quién eres tú, ¿no? O sea, como a crecer y a enfrentar las cosas, ¿no? O sea, a mí... ¿Y crees en algo hablando precisamente de fe? No, no, sí, creo en Dios. Creo en Dios, la Virgen de Guadalupe, la llevo muy cerca también. Y creo en la energía y el karma. O sea, yo... Y nunca, nunca, nunca pensé que esto fuera un castigo. De verdad, ¿eh? O sea, nada. Al contrario, creo que en parte tú... O sea, son pruebas que te ponen para entender. Yo igual era mucho más dramática, fíjate. O sea, como que hacía un mundo de una tontería. Ay, no tengo trabajo. No, me hablaron peo y... Digo, tengo razones muchas para hacer, ¿no? Pero el punto es que el mundo se me hacía como que de pronto horrible y la gente es mala. Por eso te dije que para mí el mayor aprendizaje fue la gente. Porque yo vivía como en el mundo de que, ah, todos son malos y todos quieren hacerte daño y todos son, ¿no? En parte. Digo, no todos, pero como que... Como la agresividad esta, ¿no? Del mundo, la competencia, más en lo que estamos nosotros, ¿no? Como que, ¿cómo me ayudas? O sea, al final somos completamente distintos porque esa competencia, esas ganas de meterte el pie, que, ¿por qué, no? O sea, como que, ¿por qué ocurren esas cosas, no? Y de pronto esto te das cuenta de que, ¿qué más da? O sea, digo, al final tienes que vivir las circunstancias y los problemas que te enfrentas cada día, ¿no? Y lo más importante es la gente con la que lo compartes. Claro. Entonces, no importa si es bueno o si es malo, va a haber gente buena, va a haber gente mala. Pero si tú tienes cerca a la gente importante, puedes ir contra todo y ante todo. No importa si es cáncer, no importa. Y la tranquilidad de que estás haciendo y estás en el lugar que tienes que estar. Oye, Vane, ¿no? Y en esos momentos de muy bajón, que dices, de verdad, quiero desconectarme todo, ¿si pasa por la mente momentos suicidas o de, ya quiero acabar, de verdad? ¿Sabes qué ocurre? Que yo siempre he pensado que me puedo suicidar mañana. Igual es eso también. Yo no pienso en la muerte porque desde muy pequeña siempre he tenido como muy presente el que te puedes morir mañana. Entonces, lo de, no, porque mucha gente con lo del COVID y todo esto decían, ah, es una llamada, de que se puede acabar, digo, sí, del terremoto, se puede caer en un edificio, se puede caer en un mordillo. Yo perdí a varios amigos cuando era muy chiquita. Entonces, siempre he pensado que si yo no puedo con todo esto, mañana me puedo suicidar. Sí que es un pensamiento extraño, quizás, quizás no. Bueno, también dice que muchos somos suicidas en potencia. Exacto. Entonces, cuando tú piensas que te puedes suicidar, no lo haces. O sea, sí, es verdad, porque total, aguanto, puedo aguantar diez veces más, porque al final suicidarme es muy fácil. Lo puedo hacer mañana. Entonces, ¿por qué no voy a aguantar? Aguanta y aguantas y aguantas, aguanto todo. Me da igual. O sea, y ahora esto que me va a matar, dudo que me vaya a matar. Si me va a matar antes, probablemente me mate yo. No va a pasar. Tampoco, ¿no? O sea, sí que es un pensamiento raro, quizás, para mucha gente. Pero cuando tú piensas en la muerte como algo tan cercano, no, a mí no me da miedo morirme. Yo sí creo, creo en Dios, creo en que la energía no se destruye, se transforma. Entonces, de todas maneras, de una manera u otra, me van a volver a ver. Eso sí. Yo no me canso tan fácil. Me van a estar hirviendo, sea en este cuerpo físico o en otro. Bueno, es que también hemos aprendido, como dices, la ciencia avanza mucho, pues cáncer no es sinónimo de muerte. No. Precisamente. Y, o sea, y aunque lo, o sea, y sí, o sea, sí hay cierto peligro. Es cierto, ¿no? Es ahí, y hay mucho más peligro en etapa tres que en etapa uno, ¿no? O sea, te asusta, si te da miedo, porque quizá, pero la pregunta en realidad es, ¿estoy donde quiero estar y con quien quiero estar? Sí. O sea, si yo respondo eso y yo soy tranquila y estoy feliz, ¿quiero hacer más cosas? Sí. Claro. Quiero mi personaje, quiero mi obra de otro. Quiero, y ahí estamos, tejiendo, yo nunca descanso. Pero la pregunta del millón es, ¿estoy donde quiero estar, haciendo lo que quiero hacer? Sí. Si puedo contestar que sí, me da igual morirme mañana. Claro. De lo que sea, ¿no? O sea, es como, yo entiendo que es mucho más fuerte si tú tienes hijos, ¿no? Porque al final, con hijos, ¿no? De estar diciendo que va a ser de ellos. Pero igual, si tú les das todo tu amor como a tus padres, todo tu amor, todos los días se los dices, haces y deshaces, y tienen como tu ejemplo para seguir en un futuro, no tengas miedo. O sea, ¿qué me ha pasado? Yo vivo con miedo. Creo que toda mi vida he vivido con miedo. Sigo viviendo con miedo, pero de una manera completamente distinta. O sea, el miedo me potencia. Antes me bloqueaba, ¿no? Entonces, ha sido más fácil tener estas acercamiento con las redes sociales precisamente para brindarles tu mensaje de que se puede hacer algo positivo precisamente con una enfermedad que decíamos, pues, a muchos les da miedo, a muchos les da coraje, a muchos les da frustración, pero con este ejemplo que precisamente a través de tus redes, pues, nos brindas de que hay alegría también y que se goza y que se vive, que se disfruta cada momento más y simplemente a lo mejor de que, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué video voy a subir? ¿Esto te distrae? Ah, no, si tienes que mantener la mente ocupada, si no empiezas en el loop este negativo, pero bueno, y también porque yo perdí, perdí, ¿sí? O sea, a mí me decían, tú puedes seguir trabajando. Yo no puedo seguir trabajando. Yo soy actriz y yo doy clases de ejercicio, ¿no? Entonces, te mantén tu vida lo más normal posible. Yo no puedo mantener, eso a mí me pegó al principio, por ejemplo, mucho, no puedes. Entonces, ¿cómo haces? Pues, necesito las redes sociales en mi caso. Yo entiendo que en mi caso soy muy bendecida y muy privilegiada, ¿eh? O sea, no está fácil, nada fácil, porque digo, yo senté mucha gente que me ha escrito y me dicen, ay, ¿cómo lo haces para mantener el buen humor? Yo peleo cada día también, pero entiendo que tengo los medios, eso es muy importante. O sea, los medios y la gente a mi alrededor. Cuando tú estás sola, eres una mamá de familia, solo, imagínate, sin el seguro social que no te importa nada y pensando que te puedes morir mañana y endeudando a tu familia porque no pueden pagar el tratamiento, cuando ves toda la preocupación alrededor tuya. O sea, yo entiendo que, por eso te digo que dentro de todo lo malo sé que estoy muy bendecida porque no tengo las, tengo la facilidad, ¿no? O sea, no es muy fácil decirle a todos, sí, tú puedes, ¿no? O sea, pues dame el dinero. Echarle ganas. Ajá. O sea, no es que, no, a veces no es solo es el, sí, no es solo tus ganas, no es solo echarle ganas porque dices, le he hecho, ¿pero qué? ¿Cómo lo solucionas? O sea, no tengo para comer y tengo que gastar todo el tratamiento, ¿no? Y no tenemos que alimentar mucho más. Yo he tenido la suerte de ponerme las inyecciones si no salí en el hospital ahora. Claro. Tengo, a lo del catéter este horrible y asqueroso. Pero, pero al final lo tengo, no tengo mis venas todas abiertas, ¿no? O sea, que eso sí también tengo que dejarlo súper claro. O sea, yo me ves, uuuh, o sea, ¿no? No soy tampoco tan estúpida. O sea, entiendo que, que si no tienes los medios económicos, no está, no está nada fácil, nada. ¿Qué extrañas de la vania anterior? Que podía salir, que podía entrenar, que podía actuar con gente, mis personajes. Digo, yo que me criticaba siempre, ay, me dan como la amante, la novia. Digo, ay, ya, ya quiero que me den lo que sea, ¿no? O sea, que estás a tres metros de todo el mundo y no puedes hacer, ¿no? No, no puedes hacer nada de eso. Entonces, como que, sobre todo, en ese aspecto, digo, de salir o no salir, digo, me cuido, pero pues al final con el COVID ya habíamos aprendido que teníamos que cuidarnos, o sea, no es la consecuencia de mi enfermedad, ¿no? Esa es la consecuencia de lo demás. Entonces, eso más o menos se mantiene. Yo me tengo que seguir cuidando que ya sea un poquito más, porque ya los niños no se están cuidando y ya, pero no, o sea, he cambiado mucho. Mi pelo, ajá, extraño mi melena. Pero ya saldrá. Pero ya saldrá. Extraño más, de hecho, más que mi melena, que también, pero bueno, están las pelucas, las cejas y las pestañas que al principio estaba así con los ojos rojos, 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 ya me están creciendo un poquito y ahora se me volverán a caer, ya me dijo el doctor, no te confíes. Vane, de verdad, qué gusto verte con estos ánimos al 100, súper positiva, creo que es la mejor enseñanza con la que nos podemos quedar, los que te queremos, los que hemos compartido contigo muy buenos momentos aquí en el CEA, estamos al pendiente de ti y de verdad que cuando supimos esta noticia, pues nos cimbro a todos por simplemente ver que a una persona que no le hace mal a nadie, pero que decías, pero es que tampoco es un castigo y que ahora veo tu filosofía, pues nos queda más que estar siempre al pendiente de las personas que queremos, que admiramos, cuidarnos, cuidarnos entre todos, y cuidarnos tu cuerpo también y estos focos que te mandaba eran por algo y no pasar desapercibido ningún aspecto. No, los chequeos, los chequeos, o sea, yo, de verdad, o sea, si hubiera pasado, si no hubiera hecho lo del COVID, bueno, le estoy echando la culpa al COVID, pero bueno, ya sabemos que luego buscamos justificación, a veces había años que no lo hacía tampoco, pero el punto es no dejar nuestros chequeos anuales, mantenerlos y en el momento en el que tengas, que digan, ¿tienes? ¿es cáncer? Ok, ¿qué? O sea, ¿qué tratamiento puedo hacer? Ocuparme, siempre, siempre, ante todo, o sea, tengo cáncer, tengo lo que sea, o sea, siempre es, ¿y qué puedo hacer? No es, ay, no se me cae el día, no, o sea, incluso aunque no tenga los medios. O ya vendrá tiempo para ponerme mal, pero ahorita no. No, y puedo llorar, te digo que yo lloro, o sea, yo no, o sea, me voy a desviéndome, yo río, lloro tres días, luego vuelvo a reírme cuatro o cinco, el punto es que siempre lo bueno tenga que estar arriba, si no tengo nada, me agarro a mis hijos, me agarro a mi perrita, o sea, a mí la perra, por ejemplo, me ayuda exacto, si vas a la iglesia, vas a, pero júntate con la gente, o sea, de verdad, así sea una persona, que te dé amor y que esté contigo, con eso pueden enfrentarlo todo, o sea, o sea, si él, no sé, si no tienes los medios económicos, haz una red que te pueden ayudar, ahora con lo del Facebook y lo de Internet, no sabes la cantidad de compañeros que yo tengo en la pelea, que no han tenido la suerte de tener el dinero o el seguro, que han hecho eso, han pedido a la gente ayuda, y han conseguido el dinero para su tratamiento, o sea, si el gobierno o quien sea, no te puede dar el dinero para que lo hagas, busca el modo de hacerlo, o sea, pero no te quedes ahí diciendo, ay, no, es que pobre de mí, no tengo los medios, no tengo, esto es como en la vida y como en todo, yo sí creo que tienes que pelear por, bueno, a mí me enseñaron desde chiquita, que tienes que pelear por lo que quieres, entonces, sea, de una manera o de otra, y pase lo que pase, literal, pase lo que pase, igual, eso fue, ¿no?, es que ahora sí, pues ahora toma esto, ¿no?, para ver si es verdad que es pase lo que pase, sí, pase lo que pase. Y pase lo que pase, seguirás luchando por conseguir este sueño que era dedicarte a lo que más amas, Bueno, dejé mi familia, dejé todo, dejé mi país, primero mi familia, porque me fui a Madrid, y luego de Madrid me fui a mi, cosas que, sí, de que sigue ahí las ganas de seguir aportando, y haciendo mis personajes y todo, sí. Algo bueno vendrá, algo bueno ya está viniendo. Está viniendo, pero lo más importante es seguir en la lucha contra esto, que como me dices, pues no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. No hay nada imposible, solo un poco más difícil. Exacto, pero hay que tener una gran actitud para enfrentar estas pruebas, como dicen que la vida nos manda por algo de ser, aprenderás de ellas, le secarás el mayor, pues, el factor positivo, pero bueno, también hay que esperar al día de mañana, lo que venga, pero hay que estar conscientes de lo que está pasando el día de hoy. Sí, no, no, y eso, y no adelantarnos, o sea, yo claro que tengo miedo a la operación, claro que tengo miedo a la quimio, ya la detesto, no voy a, o sea, que sí, sí, o sea, y es normal que no sientas, y es verdad, o sea, y es así, y tengo terror, y pasará, la primera quimio lloré, lloré, porque no sabía si estaba enfadada, si estaba frustrada, si estaba no sé qué, pero no importa lo que sientas, lo que importa es cómo avanzas después de eso, o sea, no quedarte ahí atrapado. Hay que enfrentarlo con la mayor actitud como tú lo has hecho. Te agradezco la confianza, el tiempo por estar acá con nosotros, sobre todo mostrarles a las personas que nos ven, que de todos aprenden, y de verdad, es un gusto que nos compartas un poquito de esta situación, porque también lamentablemente es algo que seguirá pasándole a más gente, nadie estamos exentos de esto. Que no pase a nadie. Que no pase a nadie, pero dices, ojalá. Por favor, sí, no, lo bueno es que la medicina avanza, de verdad, o sea, por lo menos en ese aspecto, ahí vamos, ¿no? O sea, digo, cambios en la enfermedad de Marranas, pero también nos damos cuenta de que sí, la ciencia avanza. Está entre nosotros, hay que lidiar con todas estas situaciones, pero de verdad, qué gusto verte también, anímicamente. Sí, no, mil, mil gracias, mil gracias a todos, a todos por su apoyo, a ti, por la entrevista, por la oportunidad, de poder compartir, y cualquier cosa, pues digo, ahí estamos, tenemos que apoyarnos entre todos, de verdad, yo creo que la unión hace la fuerza, y ese va a ser mi, ese es mi mensaje, la unión hace la fuerza, todos juntos podemos con todo, con todo, de verdad. De verdad que sí. Vane, te seguiremos la huella, donde estés, de verdad, porque siempre nos gusta verte en la actuación, y pues aquí estaremos, y de verdad que él sea, pues. Ay, el CEA, gracias, me dio la oportunidad de venir a México, si no se va por el CEA, no estoy en México, así que ellos abrieron la puerta. Te facilitaron un poco las cosas. sí, bueno, fácil no fue, fácil no fue, las pruebas ya saben cómo son. Porque además, pues, viviste tú la experiencia de lo que es la escuela, de alto rendimiento, y la terminaste. Sí, sí, ibas viendo cómo caían tus compañeros, tan, 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 o sea, no, no, sí, estuvo duro, estuvo duro. Y diecisiete años después sigues acá. Eso es lo que más nos importa. Con diecisiete años. Con diecisiete años. Era ese infantil, entonces no estaba mal. Exacto. Gracias de nuevo. Gracias, gracias por todo. Gracias por la oportunidad. Te adoramos. Y te deseamos lo mejor siempre, y te veremos. Claro que sí, ahí me verán. Renacer como el ave fénix, muy pronto con tu nueva melena. Y con la pelona hay que aprovechar, estos looks no se sacan todos los días. Exacto. Así que aprovechenme. Llámenme. Y de forma natural. Aprovechen, porque te veo muy bien para trabajar. Es lo que nos importa. Exacto. A darlo todo, siempre. Gracias. Gracias. Un gusto estar con nosotros aquí, compartir también a toda la gente que nos ve estas conversaciones, que de eso se trata, dejarles algo, que nos aportes también algo, claro. Y que lo más maravilloso de este mundo, pues es vivir, ¿no? Y que... Sí, va a emprenderse aquí ahora. Y ya mañana nos preocupamos de lo que venga mañana. De lo que venga. Y ahora con más razón. No quiero saber qué pasa mañana. Ahora a disfrutar contigo. Exacto. Te quiero, te admiro. Y nos vemos en el siguiente Conversaciones. Gracias, Vani. Bye. Gracias. Gracias.